El Ayuntamiento de Marchena, a través de su Delegación de Desarrollo Económico, va a poner en marcha, en colaboración con Diputación Provincial de Sevilla, un nuevo taller de marketing dirigido a empresarios y autónomos preferentemente, con el fin de desarrollar estrategias de marketing relacionadas con las nuevas tecnologías. El taller, que se va a celebrar en Marchena, está abierto a interesados procedentes de toda la provincia de Sevilla. El Ayuntamiento de Marchena va a poner en marcha un nuevo taller estratégico de marketing para las e-commerce. Hace unos meses tuvimos aquí ya unas primeras jornadas, asistieron diferentes comercios y autónomos de Marchena y desde la Delegación de Desarrollo Económico lo que pedimos es a la Diputación un curso mucho más completo y muy diverso en cuanto a temas de redes sociales, posicionamiento en páginas, web, estrategia de marketing en concreto. Lo vamos a publicar esta semana, aunque ya está público en la plataforma de Prodetour. A través de redes sociales viene un formulario donde ya se puede inscribir a los emprendedores, los comerciantes, los autónomos y es un curso que no solamente está abierto a los alumnos o a los vecinos de Marchena. La Diputación de Sevilla hace los cursos en diferentes localidades, pero los hace para toda la provincia de Sevilla. Es decir, cuando ellos abran lo que es el tema de inscripciones, se pueden apuntar ciudadanos de cualquier localidad de nuestra provincia. El concejal de Desarrollo Económico, Antonio Huerta, destaca los contenidos de este nuevo curso, del que se afirma que es muy completo y se impartirá durante dos semanas de noviembre en horario de tarde. Es un curso que tiene diez temáticas, que va desde estrategias de marketing digital, desde el posicionamiento de las páginas web para el comercio, marketing de contenidos, publicidad en redes sociales, optimización, analítica, en fin, que es uno de los cursos más completos que tiene la Diputación de Sevilla en cuanto a marketing digital y que este Ayuntamiento y esta Delegación de Desarrollo Económico hemos luchado para que se implanta en nuestra ciudad, en Marchena. Se va a impartir en horario de tarde para que puedan venir por las personas que trabajan por la mañana y será de cuatro y media a nueve menos cuarto. Será durante dos semanas, del cuatro al ocho de noviembre y del doce al quince de noviembre. Y no es necesario venir a todos los días. Es decir, que una persona puede descargarse lo que es el planning del curso y decir, yo quiero ir el primer día, el segundo día. En fin, que no hay por qué venir todos los días. Yo, evidentemente, voy a venir todos los días porque creo que es súper interesante, pero que no está cerrado a tener que venir los diez días. Y eso quiero dejar constancia. Y con ello lo que hago es lanzar la invitación para que no pierdan esta oportunidad en cuanto al tema de posicionar y meter nuestros negocios online en el tema de las redes sociales. Creo que es una oportunidad única. Las inscripciones se pueden hacer de forma telemática a través de la página de Sodemar o Prodetour. El curso tendrá lugar en el Salón de Actos de la Sociedad de Desarrollo de Marchena. Este curso no tiene requisitos, o sea, que lo puede hacer realmente cualquier persona. Simplemente, ya está publicado en la página web de Prodetour, en Facebook concretamente, y ahí viene un enlace en el que se puede la gente inscribir de forma telemática. No obstante, a partir de hoy, en el Facebook de Sodemar, también vamos a compartir la noticia para que las personas, a través del enlace que viene puesto para el efecto, se puedan inscribir de forma telemática y puedan ya optar a formar parte de los alumnos de este curso. Este curso lo vamos a realizar en el Salón de Actos de Sodemar. Y los alumnos no tienen que traer absolutamente nada. Es decir, todo el material, los audiovisuales, material, bolígrafos, nos lo va a traer todo la Diputación de Sevilla. Lo único que pedimos a la gente es su asistencia. Es el único requisito. En cuanto a las plazas para este curso, este curso se va a desarrollar, como he dicho anteriormente, en el Salón de Pleno de Sodemar. Un salón amplio. No hay plazas. Tampoco vamos a meter allí a 100 personas. Ojalá llegáramos a las 100 personas, pero que no va a faltar, o sea, que no vamos a poner un cupo de personas que puedan hacer el curso, que va a estar abierto para que el que tenga interés o el que tenga un poquillo de gusanillo, venga, es una cosa que hemos apostado desde Desarrollo Económico por ella. Y yo quiero que la gente, por lo menos que lo intente, que se van a sorprender y seguramente van a sacar muy buen provecho de ello. Desarrollo Económico